Un restaurante muy chido, que es como muy difícil conseguir reservaciones, sí, estamos emocionados, ahorita ven cuál es, prometo que va a ser una experiencia mamoncita. Hoy vamos a comer en el restaurante de la mansión de Gianni Versace. Sí, se saben toda la historia que lo asesinaron a nuestro carnal acá, de hecho, en la puerta de la entrada fue que le dispararon. Vean la piscina del Gianni, donde se echaba sus vueltas el carnal, y ya toda la parte de la explanada son mesas, son muchísimas mesas, son tal vez unas 40 mesas, calculo. Vean aquí, por ejemplo, todo esto de la alberca, todo lo dorado que vemos es realmente oro de 24 kilates. Me dicen que se estima que todo el oro que hay tan solo en la alberca, en cada mosaico, es más de un millón de dólares. Tan solo aquí en la alberca, qué cara de ser toda esta propiedad. Sí, miren, desde acá vemos el vistazo general, como 40 mesas, yo calculo que son nada más acá. Y guau, está todo lleno, lleno, ha de vender mucho este restaurante, ya veremos qué tal los precios, me imagino son elevados. El menú es obviamente italiano, es un restaurante italiano, me llaman la atención platillos como el carpaccio de Kobe, el espagueti de langosta. Y los precios pues sí son elevaditos, miren, 52 dólares, 74 por aquí. Ay, empezamos sabroso, ok, con un vinito suculento. Aquí la madre no bebe, pero dice que esta noche tal vez sí, porque es una ocasión especial. El padre sí, el padre sí bebe. Ay, vean, esta es la margarita con oro. ¿Qué tal? Muy Versace, obviamente, muy brillosa. Es el martini de litchi. Y miren, mi papá se pidió lo que se llama Passion in the Mansion, con fruta de la pasión. Vamos a empezar con unos clásicos, la sopa minestrone, claro que sí, muy italiana, muy nutritiva también. Y una tablita de carmes y quesos para comenzar. Estas son unas nueces, unas aceitunitas, una jalea por acá. Por cierto, les voy poniendo para que voten, ok, lo que se va pidiendo. Manita arriba, manita abajo, si les va gustando. Ah, la jefa ya va a empezar, claro que sí. Claro que ya es, entonces vayan votando. De plato principal se ha pedido el espagueti con langosta. Viene la langosta entera, de un tamaño, algo pequeño, la verdad, para una langosta. Pero sabroso, carnoso. Podemos ver que está desarmada en una salsa de tomate. El caballero Fede se pidió unas gambas masivas, enormes, vean esto. Sí son unas gambas de tamaño grande. Y obviamente pedimos unos esparraguitos adicionales. Nunca se puede tener demasiados esparraguitos. Vean, aquí estos son los gnocchis con trufa. Muy ricos, la verdad, muy sabrosos. Y vean, el filé miñón con el ajo. Vean qué señor ajo es él. Ay, a ver, veamos el baño. Eso también es muy importante. Vean esta que tiene aquí su silla de peluquero. Está muy lindo, vamos a ver. Muy clásico, como todo el estilo de la mansión. Esto seguramente es como mármol. Los techos, muy altos. Y claro que sí, por supuesto que tiene bidet. Muy europeo. El estilo. Buen tamaño. Aquí que será como una regadera tal vez. Sí, justo. Una regadera acá. Eso me encanta, que sí, obviamente, conserva el... Pues es una casa, ¿no? A ver, esto ya lo usan como de depósito. Le quita algo de elegancia eso, la verdad. Ah, y nos dicen que también se pueden rentar salas para hacer eventos privados. Obviamente por un precio muy elevado. Esta, por ejemplo, es la sala de té de Gianni. El Gianni Room. Y hora del postre. Vean acá, vean acá. Y adentro es que hay como frutas, ¿sí? Ay, sí, qué rico. Oh, guau. Qué delito. Ay, qué hermoso. Un escenario esto, ¿eh? Un show. Qué hermoso. Máster, ¿eh? Esto es igual. Que le ponga manita abajo es porque, miren. En adicional a eso, vean, un tiramisú, ¿ok? Con una galletita también con oro comestible que, de hecho, es la cara de Versace. Con el logo. Muy bello, ¿eh? Como lo ven. Y este, un galletón, ¿no? De chocolate. Y también, vean, ahí está la cara de Versace. Muy brillante todo. Pues claro, como los diseños de Versace. Se le hace honor. Eso me gustó mucho. Que visualmente, si dices, claramente es el restaurante Versace. Llegó la cuenta. Llegó la cuenta. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que haya salido una comida para cuatro personas? Con postre, todo completo. Vamos a ver. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? 560 dolarucos. Ah, bueno. Sinceramente pensé que iba a ser más. ¿Ok? No sé, porque pedimos de verdad todo postre y los platillos, pues. Que si el cóctel de oro, la langosta, etc. Entonces, miren. Diría que con experiencia de comer en varios restaurantes así. Los precios no se me hacen tan elevados. Ahora, ¿cómo lo sentí? Diría que la experiencia es muy buena. Obviamente, estás en la mansión de Versace. Está muy cool. Es algo muy bonito. Puedes tomar fotos bien cool en muchos spots. Pero en sí, la comida como tal. Diría que no me dejó así como en otro nivel. Diría que la experiencia es muy buena. Obviamente, estás en la mansión de Versace. Está muy cool. Es algo muy bonito. Puedes tomar fotos bien cool en muchos spots. Pero en sí, la comida como tal. Diría que no me dejó así como en otro nivel. Es una cocina muy clásica, no es para nada experimental, aunque pues es que es lo que es, es clásico, es elegante, tal como Versace. Y les repito, visualmente me encantó que todo es brilloso, es dorado, tal como la ropa de Gianni Versace. Por ejemplo, este es un detalle, la verdad, muy chafa. Estás comiendo en el restaurante de Versace, ¿no? Diseñador muy caro y te traen la pluma para firmar. Es una sencillita de papelería, debería ser una pluma brandera de aquí, cool, que se vea caro. Entonces, calificación, yo le voy a dar su 8 de 10, ¿ok? 8 de 10 es lo que le vamos a dar. El servicio muy bueno, todo muy bien, pero es la calificación que yo le doy. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Ustedes cómo lo han visto?